Tenemos muchas ganas de hacer este vídeo porque os vamos a contar una exclusiva que va a cambiar la manera en la que nos conectamos a internet cuando estamos en Japón. Veréis, me he traído a Japón un teléfono, aquí tengo la tarjeta SIM con la que yo me conecto a internet y con la que recibo mis llamadas cuando estamos en España, que es donde vivimos ahora. ¿Qué pasa normalmente cuando venimos a Japón? Pues cuando venimos a Japón, por ejemplo, podemos tener una SIM de HolaFly que cambiamos por la que tenemos en el teléfono y entonces tenemos una tarifa de datos. Pero esto a veces es un poco rollo, es un poco rollo porque hay que sacar la SIM, hay que saber dónde la guardamos, que no se raye para que no afecte, etc. ¿Qué manera hay de solucionar esto? La eSIM. Diréis, ¿qué es una eSIM? La eSIM es la SIM electrónica. Esto significa que no hace falta cambiar el chip que va dentro del teléfono. De todas maneras, una puntualización. HolaFly nos ha confirmado que somos los primeros en probar la eSIM en Japón. Es algo súper exclusivo que dentro de poco ellos van a tener en su tienda. Ahora mismo, de todas maneras, si os conectáis a través de japonismo, podréis ver que podéis comprar la SIM normal, como la que os hemos enseñado, como esta, os recuerdo. De esta forma, además, nos ayudáis a mantener japonismo vivo, pero poco a poco, gracias a estas pruebas que estamos haciendo, dentro de nada vais a tener disponible esa eSIM. ¿Y cómo funciona la eSIM? Es muy sencillo. No es más que un código QR o un código BIDI que recibiréis en vuestro correo electrónico cuando la contratéis y simplemente lo tenéis que escanear desde el teléfono y añadir esa tarifa de datos asociada a ese código QR. No tendréis que cambiar vuestra SIM, con lo cual, por ejemplo, las llamadas de voz las podéis seguir recibiendo en vuestro teléfono de toda la vida y la tarifa de datos, sin embargo, irá contra la eSIM que hayáis cargado en el teléfono. Esto es ideal por varios motivos. El primero es por el que hemos dicho, no hay que sacar la SIM que tenemos de nuestro país. No hay que tener problemas en donde la guardamos, en olvidarnos de ella, en que se raye, ni nada. La otra ventaja es que seguimos teniendo nuestro teléfono, nuestro número de teléfono disponible. Si necesitan llamarnos por alguna urgencia personal o laboral, pues podremos seguir haciéndolo sin ningún tipo de problemas. Y como tenemos la eSIM con los datos, toda la navegación que hagamos en Japón, pues por ejemplo de Google Maps o los mapas de japonismo que tenemos, los podéis utilizar con esta eSIM sin que os cueste dinero la tarifa de datos en itinerancia o en roaming, que sabéis que es muy caro. Así que la eSIM realmente es el futuro de las conexiones a internet en cualquier país. En este caso la estamos probando en Japón. Veréis cómo se hace, que es muy sencillo. Como os hemos dicho, esto de la eSIM de momento solo es una prueba. No todos los teléfonos disponen de la eSIM, que en realidad es un pequeño chip que lleva el teléfono y que permite que carguemos, pues eso, lo que serían las SIMs de toda la vida, pero sin tener que cambiar el chip. Los últimos teléfonos de Apple, por ejemplo, el iPhone X o X, el XR como este que tenemos aquí, este pues tiene la eSIM o el Pixel, a partir del Pixel 2 de Google también tiene la eSIM, pero depende del fabricante que podamos cargarle un plan de datos móviles de otro operador o no. En este caso, con iOS, con los teléfonos de Apple, sabemos que se puede y os vamos a enseñar cómo se hace. De momento es una prueba, como decimos, pero dentro de poco todos los teléfonos saldrán con esto. Pues me he venido al ordenador porque aquí tengo el código QR que vamos a utilizar para cargar la tarifa de datos que tengo en mi eSIM que he recibido por correo. Va a ser súper fácil. Vale, pues simplemente nos tenemos que ir a ajustes, en ajustes nos vamos a datos móviles, le damos a añadir plan de datos móviles, que esto significa que este teléfono tiene un eSIM y veréis que me sale la opción de escanear un código QR. Acabamos de escanear el código QR y veréis que nos aparece una pantalla en el que nos da la opción de añadir el nuevo plan de datos móviles que tiene ese código. Le damos a añadir plan de datos y veréis que aparecen dos tipos de planes, el principal y el secundario. El principal es mi SIM de toda la vida, la que utilizo en España. El secundario es el plan de datos que acabamos de descargar. Le damos a continuar y nos aparece otra opción de configuración. Línea por omisión, ¿no? Utilizar el principal como línea por omisión, que está muy bien, o usar secundario solo para los datos móviles. Utilizamos este porque solo queremos utilizar este nuevo plan para los datos. Ya está. Y bueno, una vez que hemos cargado el plan de datos secundario de los datos, pues tenemos que activarlo. Le damos a activar. Y si os fijáis aquí, aparecen dos líneas. La de Docomo con una P, que es la línea principal, porque estoy en roaming con mi número de siempre. Es decir, las llamadas de Do las recibo ahí. Y la SoftBank con la S, que es la secundaria, que es la de datos. Aquí esto no lo habéis visto nunca. Esto es algo que estamos probando en exclusiva con HolaFly. Es que mola, pero todo. Una vez activada la línea de datos, ya tendremos el teléfono con las dos tarjetas SIM. Una, en este caso, física. Y la otra, electrónica, que nos permitirá utilizar el móvil en Japón como si fuéramos de aquí. Y cuando recibáis unos mensajes SMS como estos, ya sabréis que vuestro plan de datos está activado. Nos encanta probar cosas nuevas para facilitaros la vida cuando estéis por aquí. Al final, lo que nosotros hacemos es venir a Japón, probar todo lo más nuevo que hay y enfrentarnos a todos los problemas. Porque luego os lo contamos y os decimos cómo utilizarlo para que vuestro viaje a Japón sea perfecto. Pero bueno, ya hemos visto cómo se carga una SIM en el teléfono. Pero desde luego, la mejor manera de probarlo no es quedarse en el piso, en el hotel o en donde sea. La mejor manera es salir a la calle y usarlo sobre el terreno. Así que, acompañadnos. Pues nos hemos venido aquí a la parada del Sakura Tram porque queremos ir al templo en Meiji, que nos ha gustado mucho. Y pues vamos a buscar en Google Maps a ver cómo se llega. Pues acabo de abrir Google Maps. He escrito en Meiji. Efectivamente está cerca de la parada de Minoguabashi, que está en la línea del tranvía. Le doy a cómo llegar y me dice que tengo que usar el tranvía, la TODEN ARAKAWA LIME o Sakura Tram, que son 15 minutos, que son 6 estaciones y que cuesta 165 yenes con una tarjeta como la PASMO o la SUICA. Es decir, Google Maps nos da toda esta información y la estamos usando aquí con la eSIM de datos que acabamos de cargar hace un momento. Esto es maravilloso. No he tenido que quitar ningún chip, ninguna SIM de mi teléfono para poder utilizar los datos sin tener que estar pagando la itinerancia. Esto es fantástico. Pues llegamos a Minoguabashi, así que vamos a buscar el templo. Vuelvo a mirar Google Maps, a ver dónde estamos. Pues vamos a tener que tomar la primera calle a la izquierda y luego seguir. Venga, vamos para allá. Bueno, pues hemos llegado hasta el templo que queríamos y todo gracias a las indicaciones que hemos obtenido en el teléfono con una eSIM de datos. Maravilloso. Bueno, yo me puedo acostumbrar a esto y no tener que cambiar la SIM de mi teléfono nunca más. Así que espero que vosotros también la uséis cuando esté disponible.